Luego de que se quejaran públicamente del arbitraje, tanto Chivas como América serán castigados por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Así lo reveló Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Árbitros de la Liga MX, que en entrevista para Spain aseguró que se considera como una falta a las normas al hacer públicos sus descontentos para señalar el trabajo de los silbantes. Todos los equipos que hacen una violación así son sancionados, insisto, por los órganos competentes de la federación. Generalmente no se da a conocer esa sanción, pero existen porque está muy claro que se puede y que no se puede hacer, dijo Bricio en relación al castigo de ética de la Federación Mexicana de Fútbol.